Hockey, verde, amarilla y roja. La roja es la más grave, porque la roja significa que está expulsado. Y hay un tiempo adicional cuando hay amarilla. Balón abajo, muy ancha la pelota, me pareció que era Krimerman la que tiraba, si era Krimerman efectivamente. Ahí juego desde el fondo, desde la línea. Juega el cuadro inglés. Largo desde el área inglesa. Y hay cambio ahora. Y jugando desde atrás. Sí, Burge entra. Está presionando el equipo de Chile, está haciendo bastante bien ese trabajo. Presionaba a Valdivia, la saca de emergencia del cuadro inglés. Uy, tropezó de una de las británicas. ¿Te cuento un dato, Christopher? Hoy día ha sido el día de las caídas en Manquehue. Estamos tratando de descubrir por qué, pero hemos visto otros partidos durante todas las jornadas, cuando hacía mucho más calor en Santiago y hubo esta misma tónica, que se resbalaban bastante las jugadoras. Puede ser porque la cancha es de agua, es sintética y de agua. Y hay, obviamente, que regala todos los intervalos de partido. Puede ser que ahí haya afectado un poco, pero ha sido hoy día la tónica de las caídas. ¿El descanso de cuánto es, Maca? Entre 10 y 15 minutos. Depende. 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 Eso es bien relativo. Y lo que nos llama mucho la atención, y que hoy día lo comentábamos con la galería en la mañana, es que generalmente estos partidos de adulta y junior también, que al final igual son adultas, se juegan en cuatro cuartos. Y curiosamente, en esta instancia y en esta pasada, se juegan en dos de 35. Y eso es un juego mucho más intenso y requiere mucha más técnica también y mucho más estado físico. Es como nivel Juego Olímpico, ¿no? Exacto. De hecho, pero los Juegos Olímpicos en Río 2016 también se hizo en cuatro cuartos, y eso permite que las jugadoras puedan tener más resistencia al juego. Para la tierra del Toffi, con el pie la saca la arquera, si me ayudan con el número, es la uno, ¿no? La uno, efectivamente. Sachi, es la que envía el balón afuera ahora, ahí lateral, para la selección chilena. Chilena. Sí. Largo para Chile. Largo para Chile, va Villagrán a mandar el bochazo raso, tranquilo, nada del otro mundo. Lo juega con Krimmerman. Está justo frente a nuestra posición Morales. Morales con la pelota. Un pase normal, es un pase común y corriente. Muy corto, muy al palo. Sí, en espacios reducidos, en el hockey se juega harto en espacios reducidos, porque también es una manera de que uno tenga ventaja como equipo, y eso es importante, saber siempre jugar en espacios reducidos. Así es, hay dos cambios en la selección inglesa, va a salir a propósito una de las nacionales, me pareció que era Villagrán la que salió. Y entra la número 6 del cuadro nacional. Solano, entró recién en el cuadro chileno. Balón afuera. Hay dos árbitros, Maca, expliquemos también, hay dos referentes. Para mitad de cancha. Claro, cada una se reparte un terreno. Sí, porque la cancha es bastante grande en el hockey. Sí, 91 metros, creo. Exacto, y esto permite que las sanciones puedan ser bien ejecutadas, porque cuando hay un árbitro, cuesta mucho, y se pasan muchas infracciones, partiendo por los pies, por ejemplo, que uno no los ve a mucha distancia. Es posible confundirse, inclusive. Es posible confundirse. Y es lo mismo que los palos involuntarios o voluntarios. Bueno, para que ustedes sepan también, Macarena juega a nivel profesional, ¿no? No, profesional, yo ya lo llamaría un poco más senior. Señor, ya. Hay que llamarlo un poco más senior, pero con humor. La pelota la tiene Page, la toca ahora con la 16, Sander, Sander, la línea, marcó fuera. Sí. Sí. Y para mí había salido antes, cuando habían estado entrando al área, a mí, Inglaterra, había salido. Ahora empieza línea 25, pero al área de Inglaterra. Está jugando, se va por los laterales. Sander, con Sander, botan a la británica, Sander. ¿A ti qué te pareció? ¿Te pareció, Macarena? Hay un palo que es voluntario, pero tal vez era para cobrar una infracción normal, no para un córner corto. Es importante. Tiro de esquina, penalti y córner. Penalti y córner, que es córner corto. Claro. Hay dos diferencias, por si acaso. Hay córner corto y penal. Estas son las dos posibilidades. Claro. Si se nos da una instancia de penal, significa que va a ser desde la línea del punto de penal hacia adentro y que puede ser cometido por el árbitro o por un jugador. Vamos a ver cómo sale Inglaterra en este córner corto, cómo va a salir la servidora que es tan importante que dé potencia al pase que va a llegar hacia las jugadoras que están esperando para poder ejecutar este córner corto en Manquehue. Así es, hay cuatro jugadoras más la portera justo en el arco. Balón hacia atrás. La acomodan, balón raso. La salva muy bien. Impecable Chile. La salva muy bien. Córner corto de nuevo. De nuevo, córner corto. El segundo para las británicas. Ejecuta el córner corto nuevamente por segunda vez. Inglaterra, vamos a ver si le ponen un poco más de potencia en esta pasada porque la verdad que le faltó bastante. El público quiere hacer sentir la presión. Balón muy raso abajo. Cae a la número 11. Balón abajo. Gol. Gol de Inglaterra. Gol de Inglaterra. 1-0. Un gol bastante evitable, Christopher. Porque entró, el córner corto no entró con la velocidad que pudo haber entrado para definir a la primera, en el fondo, como se conoce criollamente. Fue porque hubo una buena respuesta desde el equipo británico. La verdad es que pudieron haber evitado ese gol. Pero todos tenemos fe que eso puede ahora dar vuelta al partido. Así es, pero nos queda tiempo el gol para el 17-13. Llevamos en la cuenta atrás para que entiendan. 16-31 y la pelota la sigue tocando el cuadro chileno. Balón por la derecha del ataque. Se elevó mucho la pelota, Maka. Eso también es falta. Sí, también es falta. Cuando se eleva, sube la... ¡Entró el perrito! ¡Uf! Se nos entró un perrito. Sí, entró un perrito que ya sale por el costado de la tribuna. Es infaltable el perro. Sin perro no vale. Sin perro no cuenta, ¿no? Totalmente. Estamos con nuestros compañeritos de Diversa TV, quienes están generando la señal televisiva para todo el planeta. También puede ingresar a través de rumbo-deportivo.cl. Hay una pestañita especial para que usted se vea todos los partidos, no se pare más del sillo. ¿Lo conecta a la tele? Exacto. Y es muy entretenido. Además, es la primera transmisión radial conjunta con un canal que es online, como Diversa TV, que se da en nuestro país. Gran trabajo de nuestros amigos de Diversa. Que han estado además todo el día. Sí. Es importante señalarlo desde las 10 de la mañana. El turno largo. Empezaron sus transmisiones, pero hay un gran trabajo de tanto en el equipo de Diversa TV. La pelota la tiene Solano por la banda derecha. Recuerda que después va a poder ver una linda galería de fotos en el Facebook de Rumbo Deportivo. Gentileza de Rosario Soto, que también está a cargo de la producción. Balón abajo. La tenía Salas. Llega a la línea. Ahí lateral. Lo juega Chile. Va ganando la línea de fondo. Entra a la zona prometida. Cobra algo Macarena la referí. No es ninguna infracción importante. Y esto es importante señalarlo. Porque toda infracción que se comete en el área es córner corto cuando la comete el equipo que corresponde al área. Córner corto para Chile. Segundo del partido. Con el corto para Chile. ¡Vamos! 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 también valga la redundancia no perder estas posibilidades de meter un gol así es veamos veamos lo que va a pasar desde la derecha de la golera para en el balón a tiro lo tapó con el cuerpo hay un pequeño en el área la sacó rápidamente la impecable defensa y la tabla en la bolera y tú sabías el cristo que los los arqueros cada vez que hay un córner corto el primer movimiento es arrastrarse y quedar al borde exacto hay que defender el arco una de las mejores formas y lo dice los mismos arqueros así es estamos en nuestra posición de comentaristas acá en el reducto de la avenida vita cura así es bastante lejos pero detrás de la clínica alemana para quienes estamos detrás de la clínica alemana y para quienes nos estén viendo de la clínica alemana un abrazo grande nos pueden saludar desde algunas de sus ventanas exacto la estamos viendo hay balón en el lateral para el cuadro chileno nos quedan 13 y 37 ahí hay hay a remontar chile hay lateral no va a jugar desde la línea 25 del área británica para poder marcar un gol línea de 25 entonces retocer el balón se lo van dejando a crimerman la patrona de la saga al bloqueo de paso si hay ciertas reglas en este deporte como por ejemplo no bloquear el paso hay ciertos movimientos de las jugadoras que no pueden bloquear el paso de la pelota es como ciertamente hablar de la posición de adelanto del perfecto la pelota la tiene el cuadro inglés la tiene la número 4 nos referimos a caldán va manejando la rubia caldán y logra salir muy bien y se le pasó a la número 6 a solano se rearma para intentar salir la jugadora chilena marca dedujo que tú conoces a más de alguna cuando tiene que salir en defensa rápidamente la selección chilena a través de cambiazo la tiene ahora valdivia la número 11 buena la abertura muy larga esa pelota muy buena pero muy larga es importante durante todo el juego que las jugadoras se estén comunicando uno dice pero cómo se van a gritar hay que de repente dar más de un grito a decir estoy aquí porque además la adrenalina del juego de repente acelerar mucho a las cosas es muy alta le sube la bilirrubina como dice la canción hay lateral ahora para la selección chilena me parece no para las inglesas si cristófero va para la número 14 nos referimos a tener la tiene ahora burge busca el cuadro inglés en busca por al medio por el medio muy interesante porque por al medio de verdad muy difícil sacar pero sigue por la lateral que es lo que yo tanto insisto buena la pelota para la número 8 era niel ahí lateral era una buena jugada y haber parado la pelota llegaba hacia el sector del área chilena y podían buscar un córner corto que es lo más importante dentro dentro de este juego así es presiona inglaterra con la número 4 y tiene que salir rápido para muy bien chile está saliendo rápido eso es lo importante y está defendiendo bien toca la pelota el cuadro nacional a la marca la número 11 valdivia que se gana los aplausos del respetable todo cada hora con salas valivia con sala balón hacia la línea la dejó saliendo mal la golera buena la intención y me parece que tenemos marca vamos a mirar al árbitro porque está haciendo señal de que es ya vamos a salir desde la línea 25 ya no hay infracción porque no se cometió ninguna infracción y fue el arquero quien llegaba a la última línea tiene que recuperar mal donado justo en el sector del área grande balón hacia atrás la saga inglesa una muralla defendiendo hasta por si acaso sabes quién también es una muralla pero es otra categoría eso sí el arquero de chile en adultos le dicen mono enrique expresión adrián enrique en serio no pero es realmente increíble como es un kamikaze al arco natalia salvador igual ojalá ojalá que el otro mono ponga atención y nuestra arquera también ha defendido muy bien ha tenido el gol no se lo podemos achacar porque fue una jugada muy bien de la hora puede sonar un poco con la camiseta con la camiseta puesta pero estamos en nuestro país así que son nuestras diáblas también va a jugar chile en la banda opuesta a nuestra posición justo en la diagonal va a sacar desde casi desde la línea 25 así es valdivia por abajo balón afuera rápida esa pelota pero cuesta mucho que lleguen al al área mucho porque además si uno se fija cuando uno tiene el placer en el fondo del foque uno se da cuenta que se aglomeran todas las jugadoras donde va la pelota claro es la única forma de defender porque además la pelota es chiquitita entonces es un tamaño considerable para arrancarse rápido es más o menos parecía al de una pelota de tenis más o menos pero yo tengo a mí no me ha llegado nunca un pelotazo de tenis y los que me han dado no me han dolido tanto como el pelotazo de los hotéis chileno en la recuperación cobra el árbitro y nos quedan nueve con ocho maca para intentar buscar el empate así es que a poco tiempo y fue porque también importante cuando uno se empuja estoy hablando de empujones que uno realmente puede perder el equilibrio también son penalizados y fue lo que que está cobrando ahora perfecto la red y no el juego si continúa las inglesas le va tocando michel retocé mucho el balón busca el cuadro inglés que se acomoda para salir desde la defensa la vivienda se está está esperando que las demás se acomoden en el área chilena una inglesa que está justo aquí el frente nuestro que sanders que si la vende de si la ven libre hay mamita la toca lane lane con la pelota están con defensa de tres y van a jugar por el lateral muy bien parado de lo de chile un par de tarjetas y mal no entendí vamos a verificar la información perfecto juega el cuadro inglés salió la pelota parece no salió se cometió infracción dentro del área un pie perfecto hay juego para la chilena lo va tocando la número 4 villagrán y se va por el costado pero la interceptó inglaterra preciso así el slip que explica corrijo que es cuando uno eleva la pelota por sobre la cabeza porque si uno está dentro del hombro y aún no le tocan el hombro y le llega un pelotazo es una infracción perfecto inclusive tarjeta depende de la lesión crimerman balón abajo la tocaba con la número 7 salas insiste el cuadro británico no pudo en la marca cobra la refri que corre por la banda opuesta hubo pie hubo pie perfecto cuesta no cuesta nada hacer pie en serio es más es muy común es más de lo que es más común de lo que uno cree esto ya es que no se cobran mil siempre mil balón abajo toca la pelota que bien defendido con el stick la tapó sachi ante la intervención de sanders hay lateral para las británicas buena el bueno el cruce de la número 4 calnan ahora maneja la pelota mcdonald hay falta cobra la refri que corre junto por nuestra banda y infracción que se le comete a la jugadora de las heras de nuestro país la número 17 se estaba haciendo presión con palos intencionales ojo con eso así es levantó muy rápido la pelota el cuadro nacional nos quedan 6 con 48 maca no queda nada pero chile está llegando al área si la tiene la número 11 nos referimos a valdivia valdivia con la bocha retrocede el balón para villagrán villagrán que quiere tirar el largo villagrán en la línea hui gran intentó namaca se la sacaron justo en el borde una defensa una muralla a paso fue inglaterra ahora va a sonar de vero grullo pero están defendiendo muy bien las inglesas y parece que no están dispuestas a empatar por lo menos en los seis minutos que nos quedan de partidos firmas el empate marcarina yo digo que gana chile yo le tengo bastante fe al país aunque hay que ser bien justos para río 2016 el campeón no son este equipo pero es el país claro fue inglaterra por lo tanto hay un sistema de juego que está ahí aprobado algo hay entramos a la barrera de los seis minutos que nos quedan se nos pasó volando este primer tiempo maca si buen partido por lo demás además ha estado entretenido la barra ha sido fundamental en el club manquehue así es la toca dali juega las británicas por bajo un buen pase muy largo muy potente lo pudo agarrar clauson pero no fue así y luego defendió la número siete si salas salas con la pelota salas por abajo no pudo contuvo muy bien el cuadro inglés la de en el entretiempo quiero que lo conversamos pero la defensa en el hockey parece que es mucho más vital que el ataque si porque depende de la defensa que no se cobren con el cortos que no se cobren penales por ejemplo buena la maniobra de valdivia le costó un poquitito reclama una falta nada dijo la juez que corre por la banda claro apertura muy larga quería llegar de la acera no le resultó al juego desde el pase muy largo claro pero hay de repente que jugar más con los pases cortos no es querer ser muy general después de la guerra pero en realidad a veces ayuda mucho el pase corto hay que apelar al equipo básicamente exacto y ya además son talentosas son niñas que juegan desde los cuatro o cinco años y más de alguna de debe conocer esta cancha como su mano exacto va manejando la pelota el cuadro inglés demasiado largo llegaba kailar la número cinco y saca chile ahora si el lateral nos quedan cuatro con cuarenta ay 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 se vienen cuatro minutos del terror para el cuadro chileno levanta larga la pelota muy bien sacado pero también muy bien parado si levanta en la que levantaba era villagrán y hay formas de recibir al clic tiene que ser con el palo extendido porque si no puedes provocar lesiones también a muy bien bueno saberlo salas la pelota es de salas retrocede para la 14 morales busca el cuadro chileno desde el fondo con krimerman la pierde en la salida la recupera krauson siempre la pelota en dominio inglés krauson cobró el árbitro y no le respetaron el pito eso es muy importante ella manda los referí hay que ser bien honestos tienen su genio y hay que tener cuidado juego por el sector central la tocaba a rayer siempre rayer buena la apertura para la número 14 stener stener tropieza stener cae stener se cayó sola y fue bastante clara el árbitro y dio ahora la salida para chile así es ahora están haciendo que vuelvan un poco más atrás porque cerca la línea de 16 que se llama antiguamente gracias buena elevada del cuadro chileno mejor recepción de la inglesa seamos juntos juega la selección de casi se le fue muy larga a pesar de que tener hizo el intento de correr por ese balón ahí lateral para el cuadro chileno lo juega la número 14 morales así es oiga cristo pero usted sabe que tenemos visitas ilustres muy bien así es así es la secretaria de el ministerio del deporte nicolás muy bien porque el nuestro nuevo ministro está en iquique haciendo cumpliendo labores de el ministerio del deporte así es nuevo ministro el señor pablo esquela así es atleta igual que todas las diablas y todas las deportistas de todos los países que han llegado hasta el mundial de hockey juniors que se realiza hasta el 4 de diciembre así es donde estaremos por lo menos con los partidos de chile en esta transmisión conjunta de diversa tv que pone todo el abarataje y nosotros que ponemos la voz brillante los amigos de diversa tv son realmente talentosos un elefante muchos elefantitos para ellos es maneja la pelota page page con el balón page se lo quitan falta y córner corto eso fue por el palazo que se mandó una de las jugadoras chilenas y eso es una infracción voluntaria voluntaria es un palazo voluntario tercero del partido y nos quedan 2 con 10 entró ahora lane hay un pequeño conciliaulo uno se pone de acuerdo a mí me ha tocado ser parte de los córner corto y uno se pone de acuerdo cómo atacar quién va a ir por ejemplo a defender los rechazos que se puedan ir si uno no ejecuta bien el corto puede salir para los dos laterales y uno ahí dice bueno tú te pones por acá por la izquierda por la derecha y si hay un rechazo tú puedes responder y puedes mandarte barría el golpe hacia el arco de pegada para ser más profesional balón abajo la pelota que queda picando faltó poquito pero estuvo muy bien ejecutado sale con largo ahora las chilenas denis krimerman es la que sale y queda un minuto con 23 de juego del primer tiempo la pelota la tocaba burge que era la la que pudo tocar ahí justito en el borde para salir y recuperar ese balón las máscaras son muy importantes que no lo están viendo tal vez quienes nos están escuchando en rumbo deportivo.cl pero las máscaras para los cortos son muy importantes para poder evitar lesiones como por ejemplo una fractura nariz que está pasando christopher viene de chile balón por abajo le dejaban quería llegar la pelota al stick de valdivia no le resultó va la pelea igual la número 7 de las nacionales a las salas pierden muy rápido el juego la tenía que aislar recupera el balón una de sus compañeritas la número 13 nos referimos a rayer 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 salió largo para chile así es juega en largo el cuadro chileno desde la línea del área la no tengo las medidas exactas pero 25 si son 4 a 25 a 50 75 y final de cancha es lo mejor para entenderlo muy bien juega el cuadro británico que ganó la salida del palo nacional falta y córner corto otro más le reclama cuando nos quedan ocho segundos y sabe por qué porque además de la línea punteada y de la línea de área en la línea punteada depende de la falta también puede ser con el corto y como se acabó ahora se ejecuta el corto se va a ejecutar y se acaba el cuarto para las británicas así es y además importante se va a ejecutar este córner corto y posteriormente hasta que no salga la pelota del área no se termina el juego y sale en el fondo al primer rechazo que va a realizar chile se termina el primer tiempo veamos lo que pasa en este nuevo córner corto para inglaterra decimos que es el cuarto desde el sector de la mano derecha de nuestra arquera sachi que tiene a cuatro compañeritas justo en la línea de fondo hay que defender cuatro corredoras la que está al palo balón arriba tapadón con los guantes de la chilena tapadón de abus leme tapadón de abus leme y un espectacular partido por parte de los dos equipos un gran nivel joquístico inglaterra lleva la ventaja de un gol a cero ante chile vamos a ver qué va a pasar en esta segunda mitad así es vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo igual va a estar emocionante nos quedan nueve minutos de descanso en lo inmediato adidas impolitan STI adidas impolitan STI adidas impolitan STI también queremos agradecer a los auspiciadores locales de este campeonato femenino sub 21 de hockey kia siri al bar clínica alemana sparta banco vice junco casillero del diablo asesinas pf bravísimo y gt de banque web muchas gracias por su apoyo estamos en el entretiempo de este compromiso entre chile e inglaterra con un gol a cero los 17 y 3 get social involved in the 2016 junior world cap follow us on facebook twitter instagram snapchat y youtube Para fotos, videos, videos y videos, like us on Facebook at FIHockey. Follow us on Twitter at FI underscore Hockey. And for much comentarios. Instagram at FIHockey to be kind to sing. And subscribe to our YouTube channel at FIHockey to watch highlights and reports. Yet soon shall share contact, tag yourself and use the URL called hashtag. Hashtag HWC 2016, hashtag FIHockeySource and hashtag Europe. Thanks for coming home. La competencia consiste en rodar hasta la mitad de la cancha, ida y vuelta. Y los ganadores ganarán un gorrito como el que tengo yo de aquí, a nuestro oficiador de este Hockey Juno World Capsule Time 16. Competidores, ¿están listos? En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Shakey, shakey, DJ! ¿Le cuento algo? Le gané. ¡Ah, le gané! ¡Ah, muy bien! Oye, eh... Todos los voluntarios son jugadores de hockey. ¿Sí? Sí, de hecho, bueno, me voy a contar una influencia. Mi hermano es seleccionado nacional de hockey de la Sub-16, él es arquero. Y él hoy día no está aquí porque tiene que estudiar. Pero muchos de sus compañeros faltaron al colegio, pidieron permiso, adelantaron pruebas. ¿Adelantaron pruebas? Ha sido increíble lo aperrados, porque hay que decirlo así, han sido muy motivados y muy jugados para poder venir, participar y ser parte de este gran evento. Así es, gran... Bueno, queremos también contarle a nuestros espectadores, a nuestros compañeros, a nuestros amigos de esta transmisión que, gracias a un esfuerzo de Diversa TV, porque el esfuerzo básicamente es de ellos, y nosotros que nos sumamos a esta cobertura, estamos llevando hasta sus hogares este campeonato mundial, transmisión continua hoy día desde las 10 de la mañana más o menos. Ha sido intenso, un día realmente intenso, pero también compartimos muy buenos. Por ejemplo, jugó Estados Unidos con Zimbabue, y que también lo transmitieron a través de DiversaTV.cl. Me contaste que a una de las jugadoras africanas le quedaron una costilla, o algo así. Sí, no, fue muy... me llegó a doler a mí, porque fue un pelotazo que le llegó a la costilla, quedó tendida en el suelo y no pudo jugar más, la tuvieron que reemplazar, por supuesto, y continuó el juego. Todos estábamos expectantes a que pudiera meter algún gol Zimbabue dentro de todos los 35 minutos de los dos tiempos, pero no hubo caso, Estados Unidos bailó, hizo lo que quiso en la cancha, y hubo dos o tres oportunidades que Zimbabue logró llegar al área, pero fue un partido que uno pone una balanza y Estados Unidos se lució, y además tenía mucha barra. Eso fue muy importante. Vamos al... nos quedan 4 con 50 minutos de... en este tiempo. Sí, vamos a... el comentario tuyo, Maca, de este primer tiempo, más allá de lo que hemos conversado en esta... en esta primera parte, ¿qué te pareció a ti este primer tiempo? ¿Hay opciones de darlo vuelta? Yo creo que Chile sí lo puede dar vuelta. Chile tiene un gran equipo, son jugadoras que no llevan 5 años jugando, son jugadoras que están hace 12 o más años inclusive jugando, o sea, son niñas que son súper experimentadas, son jóvenes en realidad, súper experimentadas en términos de juego. Yo creo que se pueden poner a la altura de Inglaterra, no tienen nada que envidiarles, y además, en términos de técnica, están muy paralelas. Puede ser que en lo físico, y que es muy importante en el hockey, tener mucha resistencia física y saber correr en velocidad. La técnica en velocidad es la combinación perfecta para el hockey, yo creo que eso es lo que faltó en gran parte durante este primer tiempo, pero Chile tiene todas las posibilidades de ganar, y eso lo tienen que lograr en el fondo ejecutar ahora durante este segundo tiempo, que son 35 minutos, recordemos, que además están con una barra increíble, cualquier equipo chileno le gustaría debutar un día como hoy, un día jueves 24 de noviembre, en el Club Manquehue, con tanta barra, tan aperrada, inclusive con bombos, carteles, globos, banderas, yo estoy viendo de todo aquí, y la verdad es que han gritado mucho, porque son muy enérgicos. Pero convengamos que el núcleo duro de la barra está acá al frente nuestro, este grupito de aquí arriba, el que más ha gritado, el que más se ha notado. Son como un grupo desordenado, parece, son como los desordenados del curso. Claro, estamos en directo junto con nuestros amigos de Diversa TV para llevar hasta sus hogares el campeonato mundial junior de hockey y césped femenino, estamos para todo el planeta, en especial para nuestro país, son en todo el territorio nacional, un cuarto para las 9 de la noche, en hora local, en hora local por supuesto, y Maca nos puede contar, porque el grupo de Chile es el C, con Inglaterra, con Sudáfrica y con Australia, pero hay otros tres grupos más, que son los siguientes. El grupo A está compuesto por Holanda, Estados Unidos, China y Zimbabue, les contábamos que hoy día jugó, bien digo, Estados Unidos y Zimbabue, que ganaron las estadounidenses 10-0, y en Holanda también un amplio marcador. El grupo B está compuesto por Argentina, Alemania, Japón y Francia, que empiezan mañana, de hecho el primer partido de la jornada de este viernes es Francia vs Argentina, un partido que, la verdad, a mí me gustaría ver mucho corrijo, porque es Francia vs Alemania, y después Argentina irá a Japón, yo ya dije que estaba muy emocionada, porque dicen por ahí que podría llegar Lucia a Neymar, porque no se sabe dónde anda, yo le sigo su Instagram para saber si está en Chile, porque yo espero que ella esté presente, sabemos que viene mucho a Chile, y esperamos, y si nos está escuchando, viendo este partido, la esperamos en el Club Manquehue, en el Mundial de Hockey, ¿cierto? La esperamos con mucho cariño. Y ojalá que nos venga a ver y que nos venga a saludar. En el grupo D está Nueva Zelanda, China, Bélgica y España, grupo que también jugó hoy día, jugó España vs Bélgica, un partido muy intenso que logró ganar Bélgica 2-1 sobre las españolas, y en Nueva Zelanda, China, lamentablemente perdieron las neozelandesas con una barra increíble, daba mucho gusto escuchar a la barra de los neozelandeses que decían los kiwis, era bastante impactante ver a tantos neozelandeses aquí en Chile, porque uno decía cómo, en qué minuto viajaron, y de verdad había muchos. Había muchos. Había muchos, a mí me dio mucho gusto. Y para quienes nos estén escuchando, y tal vez tengan redes sociales, nos pueden escribir en arroba cristoferdenis, arroba maquilavaca, y también arroba al Twitter de Rumbo Deportivo, arroba rumbo-deportivo. Pero alto todo y que pare las prensas, porque volvieron los equipos a la cancha. Sí, va a comenzar lo equito este segundo tiempo, quedan 42 segundos en este descanso. Conversan las, deduzco que son las capitanas, ¿no, Macap? Así es, están conversando con las refris, siempre es importante recordar que hay que hacer un juego limpio, hay que tener buena conducta dentro de la cancha. Y nunca está de más recordarlo. Sí, nunca está de más, porque esto a la larga es un deporte y no hay que olvidarse de eso. Así es, y un deporte que además es en equipo y que prevalece mucho los lazos de amistad que uno puede hacer, porque además eso ayuda finalmente mucho para cuando uno llega a la cancha a jugar y a dar, y a darlo todo en realidad, y que es lo que estamos viendo a nuestras jugadoras hoy día. Empieza el segundo tiempo. Perfecto, señoras y señores, comienza la segunda mitad de este compromiso acá en el Club Manquegua, en la cancha 2, segundo dice nuestra amiga Maca y la vaca. Recupera la pelota el cuadro británico, un pequeño empellón de la número 10 Machado a la 18 de la Británica. Hay juego para el cuadro inglés. Le puedo dar un dato, pero es un dato súper, es bien colorinche. Sofía Machado es de mi club, de Universidad Católica. Ah, compañera tú. Una gran jugadora, igual que Solano. Amarilla para Page. Amarilla para Page, entonces, va manejando ahora el cuadro chileno. Chile ataca hacia la derecha de su pantalla, señora, señor. Hacia el lado izquierdo lo hace el cuadro británico. Tiene la pelota la Selex, tiene la 16 de las inglesas. Siempre con el balón, el cuadro británico. A la marca, una de las chilenas, muy bueno el quite. Justo frente al sector opuesto en esta posición. Línea central divisoria de ambos campos. Maneja el cuadro británico en defensa. Maca, ¿qué podemos esperar para estos segundos 35 minutos, de los cuales ya hemos gastado casi uno y fracción? A ver, hay varias posibilidades. La primera, puede ser que, en el fondo, para asegurarse el partido, Inglaterra pueda marcar un segundo tanto. Y después, mantener el juego, mantener la tranquilidad en cancha y no lograr que le empaten o que lo den vuelta. Lo otro que puede pasar, y es lo que yo creo que aquí toda la galería espera, es que Chile meta dos tantos. Disculpa, Maquita, va ganando línea de fondo la chilena. La chilena llegaba a Salas, no le resultó ahí lateral. Desde el sector de la izquierda del ataque. Me decía, Maquita. Oiga, tengo un reclamo aquí casi formal para la productora. Le saco una foto y mi cara es de terror. Dato Rosa, va manejando el cuadro inglés, la toca Sanders, pierde ante la salida de una de las nacionales que ha jugado, que han hecho bien la pega en defensa, no han concedido más que el primer gol, pero, ¿y qué fue una casualidad? Así es, el gol que yo insisto que pudo haber sido editado. Maneja la pelota del cuadro nacional desde el fondo. Va tocando la pelota Pera Gallo. Jugaba Chile y lo sigue haciendo en el lateral. Lateral desde una de las franjas de 25. Más cercana al centro del terreno de juego. Buena la levantada. Muy bien parado. Sí, muy bien parado por la 18 de las británicas. Mitchell. Cae la chilena, cobra la referencia. Cobra la caída. Sí, cobra para Chile. Así es. Lo va a jugar Morales. Morales con la pelota, está justito ahí. Frente a nosotros. Levanta la pelota Morales. Buena recepción de la nacional. La tocaba la once Valdivia. Algo cobró el árbitro. Le está diciendo que se devuelva porque hubo un palo que fue intencional y que lo terminó por parar. Juega Chile justo en el área. Buena la sesión. Le picaba la pelota a la número 4 Villagrán. Insisten las británicas que agarra Teca de la indagación del cuadro británico. Tocaban McDonald's y ahora se la quiere dejar a Calnan. La pelota la tiene la británica Calnan. La maneja muy bien. Bocha llegando al sector del fondo. Calnan. Y entra el área. Área que lo ha logrado sacar sin infracción. Y es importante. La logran sacar sin infracción. Vamos a ver el juego de Chile desde el fondo de la cancha. Sí. Y que ahora juegan para el sector donde quienes conocen al Manquehue está la clínica alemana. Así es. Hacia el sector de la derecha. Repetimos. Ataca Chile hacia la izquierda. Juega el cuadro inglés. La arquera sigue siendo la número 12 Abus Leme. Qué falta. Y le dieron ley de ventaja. Parece que el árbitro no vio lo que pasó. Bueno, eso también pasa mucho. Hay bastante ley de ventaja. Y de repente también ayuda para que el juego pueda tener un poco de recontinuidad. Un pequeño encontrón entre la británica y la nacional. No se pidieron el teléfono precisamente. Juega el cuadro de Chile. Y tampoco el Facebook. No lo querían cambiar. Ni el Twitter. Ni el Twitter. Desde el fondo maneja Mitchell. Cambio de costado para Lane. Siempre el cuadro británico con la posición del balón en su propio terreno. Y en el segundo, en la segunda línea de 25. Llegando y ya pasaron la mitad de cancha. Así es. Maneja la pelota del cuadro inglés. La tocaba la 17 McDonald. Siempre con la pelotita la británica. Está bueno el partido, chicas. 30 minutos. Ya casi cumplimos los primeros seis de compromiso. Y algo cobre el árbitro, que tiene que ser desde... Está cobrando desde la línea de 25 para poder hacer ingreso a la área chilena. Pero empiezan a jugar desde la mitad de cancha. Rayer. Dan un palazo que casi se perdió. Sí. Pero la rapidez de una de las jugadoras de Inglaterra permite recuperar la pelota, pero se le va y es largo para Chile. Y se le va de largo también. También juega desde la línea. Desde la línea, desde el largo. Se llama largo esa salida. El área, el área chica. Pero se llama largo para ser bien precisos. Para ser precisos, claramente. Expliquemos un poco a la gente la diferencia más entre la línea punteada, que es la que ve en la transmisión, y la línea continua del área grande. Se le llama, antiguamente, porque me voy a defender y capaz que voy a dejar en evidencia mi vejez, pero se llamaba línea 16 porque era a 16 metros del área. Y por eso se llama después la línea de 25. Y la línea 16 ya se está entrando al área. No es la línea redonda que uno ve, el círculo redondo, el medio círculo en realidad, para entrar al área donde también, y al igual que desde la línea punteada, se pueden cobrar infracciones según cómo sea la infracción que está cometiendo el equipo. Bueno, el balón por abajo de Jacob. Quería pelear la pelota. Muy buena la recuperación de Jacob, de hecho, por la línea del fondo. Siempre la chilena retrocede, quedaba justo el balón. Peligro todavía para la selección chilena. Se acomoda el remate, picando el balón. Uy, qué lindo gol pudo haber sido ese revés, ese golpe de revés, pero le faltó precisión. Le faltó bajar un poquito el palo se ha jugado ahora. Intentó nada la de Peragallo, la que llegaba justo en el área de la línea continua. La línea 16. Su línea de 16. La línea 16 de Chile. Claro. Bueno, en alguna ciudad que la línea colectiva también juega el cuadro de Inglaterra. Quería manejar en el fondo la chilena, me parece que era Lassen, la que jugaba justo por la banda extrema a nuestra posición de comentaristas. Maneja el cuadro inglés por abajo. Muy buena la recuperación. Muy buena la recuperación nacional. Uy, cobra la línea. Sí, salió Chile. Recupera, logra recuperar, pero hay una infracción en el fondo de poder ser un pie. No nos quedó muy claro, pero la infracción se comete en el fondo. Dentro, entre la línea de 75 y media cancha. Balón abajo. Uy. Se perdió esa pelota. Sí. Muy larga. Lamentablemente. Y es largo para Inglaterra. Sí, lamentablemente se perdió la pelota. Ingresaba muy bien la número 15, Ananías. Que pudo haber cazado un poco más rápido la pelota, pero no pudo. 27 con 31 nos quedan de este segundo tiempo. Y el marcador sigue 1-0 el gol para los 17 y 13 en el stick de Bourget. Bien recuperada esa pelota. Sí, y se le cayó el stick a una de las británicas. Maneja la pelota el seleccionado nacional. Toca la pelotita con Machado. Machado con el balón. Siempre Machado. Machado. A la marca de las británicas. Machado. Y continúa Chile. Sí. Kahnan iba a la marca. Bueno el juego desde el fondo. Retrocedió un poco Chile. Sí, retrocedió. Toca el balón con cambiazo. Kremmerman. Buen balón. Pero estaba muy atrás la jugadora. No nos servía ahí. Salió rápidamente el cuadro inglés por la banda del frente. Sector derecho del ataque. El público es como las olas. Un rato arriba, un rato abajo. Un rato arriba, un rato abajo. Salvo ese grupo de arriba. No, pero ese grupo es como el desordenado del curso. Uy. Uy, córner corto por esa falta que cometió la chilena. El quinto para Inglaterra. Y tarjeta amarilla. Esos son... Siete, ocho minutos. Cinco minutos para la tarjeta verde. Siete, ocho minutos para la tarjeta amarilla. Si tenemos error lo vamos a corregir. Ocho minutos con un jugador menos. Vaya. Quinto córner para Inglaterra. Tarjeta amarilla para la jugadora Fernández Villagrán, número cuatro de Chile. Es el quinto tiro, el córner corto número cinco para las inglesas. Sigue ganando el cuadro británico por uno cero, segundo tiempo. Reloj detenido en los 26 y 31. Y conversan entre ellas las jugadoras. Ya se están dando señales visuales. La servidora, vamos a ver cómo lo saca. Muy rasante. Balón hacia la punta. Se acomoda. Uy, lo perdió. Viene la salida. Agárrate que se viene la chilena. Atacan cuatro. Defienden dos. Siempre Chile con el balón. Uy, la botaron. Falta. Y cobran. Y esa debiera ser tarjeta. ¿Esa debiera ser tarjeta o no, Macá? No, tal vez. No necesariamente. Le van a dar solamente la ventaja a Chile. Pero es increíble el vitoreo que se siente el público. Sí. Es como el Nacional cuando está lleno y los rivales se nos asustan. Aquí puede pasar lo mismo. Estamos en directo con el público. Bueno, se enojó con la falta. Y va a haber tarjeta. Tarjeta amarilla para una de las británicas. Era más o menos cantado, ¿no? Para la número siete. Catherine Lane. Y hay un pequeño baile acá en el área. No es tiempo de vals, precisamente. Juega Chile por abajo. Llegaba. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Me pareció mucho que era Krimerman la que entraba por la banda izquierda en el ataque. Pero Krimerman, ídola. Llega, retrocede, defiende, ataca, la hace todo. Es que Krimerman es muy buena. De verdad, muy buena jugadora. Muy buena defensa. Es una muralla. No es gratuito el elogio. No, no para nada. Pero si la están escuchando, o sea, alguno de sus familiares o tal vez su pololo que no piensen que se está haciendo el coqueto. Eso es importante. Tranquilidad. Hay que promocionar y destacar todo lo bueno. Hay que destacarlo. Y más aún. Porque además no se están escuchando en todo el mundo. A la hispana tal vez. ¿Qué van a pensar de usted? Pero sigamos mejor con el partido. Insisto, el elogio no es gratuito. Ha hecho muy bien todo el compromiso. La toca ahora Munro. Siempre las británicas en el fondo. Balón ahora de Mitchell. Balón abajo. Oiga, mire, nos llegó un saludo. A ver. Cote Valenzuela nos está escuchando y dice, gracias por transmitir en vivo, pero dígale al camarógrafo. Ah, que no le haga mucho zoom. Ya le vamos a decir, Cote. Y también saludo especial a todas las peloteras y ayudantes que son las futuras Diablas. Las estamos viendo y es verdad. Son las futuras Diablas. Insistía Salas. Salas. Perdía el balón con una de las británicas. Pero marca la juez que corre por la banda de la tribuna. La que usted está viendo por gentileza de diversa. Uy, qué error es la salida. Qué error es la salida. Sola, sola. Carga de Calnan. Ahora llegan sus compañeras para asistir a la marca dos nacionales. Parece partido de niños chicos. Más van de dejando el balón en el fondo. Viene la salida Grimerman. Muy bien defendido. Muy buena la defensa del cuadro nacional cuando entra ahora la número 19 Martínez. Recordemos que Chile está con desventaja numérica al igual que Inglaterra por un par de tarjetas amarillas. Ahí es... Bueno, las tarjetas amarillas siempre... No. Mientras están suspendidos, están suspendidos y tienen que quedarse afuera. O sea, 10 por lado. En el fondo, debería ser así en el fútbol de repente. Sí. Le serviría mucho porque además como son hombres... Bajaría un poco más la negras. Son bastante enojones. Tal vez le serviría estar un rato afuera. Sí, no es mala idea. A mí me han aplicado tarjetas y me ha servido. Sobre todo la amarilla. No, las verdes no más. Yo no soy tan rebelde. No eres tan mala. Recordamos a quienes nos están escuchando y quieren mandar saludos. Estamos en diversatv.cl, en rumodeportivo.cl y también lo pueden hacer a través del Twitter, arroba ChristopherDennis, arroba Maca y la Vaca. Muchas gracias. Y nos pueden mandar saludos desde donde estén. Si nos están escuchando, le estamos esperando su saludo. Y si buscan a Rosario Soto, también la van a encontrar. Charmander, si le gusta Pokémon. ¿Qué pasó aquí? Kalman recibió un golpe y la referee vive calma. Vamos a calmar. Hay que bajar la pasión. Cambiazo, justo frente a nuestra posición. Cambiazo, balón hacia atrás. La tocada con Maldonado. Siempre el cuadro nacional en el ataque. Jugando en corto, jugando en largo. No haciendo ni una burrada. Siempre quedándose atrás en defensa, pero la perdieron. Sí, la burrada del momento. Juega Chile. Buena la apertura. La va tocando. Burge, Burge, Burge. Gran defensa nacional que la gane la línea de fondo. Muy buen partido del fondo chileno, Maca. Así es. Hasta el momento. Sí, además de las defensas de Inglaterra en las delanteras, son bastante rápidas. Eso hay que destacarlo. Pero tenemos, todavía nos quedan 22 minutos. 22 y medio. A ver, ¿qué dice usted? Empate. ¿Cómo salimos en el partido? Empate. ¿Y si gano yo? Ahí arreglamos. Ya, muy bien. Hay juego desde el fondo para el cuadro nacional. 1-0 sigue ganando Inglaterra. Gol de Burge a los 17 con 13. Ahí se ve todo el reloj. Ahora, eso lo toma acá. ¿El reloj se para en los córner cortos solamente? Sí. O sea, perdón, corrijo. No solamente en los córner cortos. Por ejemplo, si hay algún tipo, el árbitro pide parar el tiempo por una lesión, porque tienen un problema en cancha, también se puede parar. El árbitro es quien manda, es el jefe en la cancha. Los jugadores también pueden ser jugando. Como en casi todos los deportes. Exacto. Pero aquí pueden parar el tiempo. Ahí está esa facilidad en el fondo. Y también así no se pierde minutos que pueden ser decisivos para los partidos. Y no se dan minutos adicionales, por lo menos en este tipo de instancias. Salvo el córner corto que vimos en el primer tiempo. Exacto. Recupera la pelota del cuadro inglés. La toca Kailart. Balón por el fondo. Sale Chile. Balón justo en el otro extremo del terreno de juego. Justo ahí en la banca. Hubo un cambio ahora. Ingresó la número 7, Catron Lane. Me llegó otro saludo. Otro saludo. A ver. Los vemos desde Concepción. Saludos. Saludos, Palita. Te estamos leyendo desde el estadio Manquehue. Les recordamos, estamos desde el club deportivo Manquehue. Estamos transmitiendo este primer partido de las Diablas del hockey césped de este mundial que es hasta el 4 de diciembre. Nos pueden escribir arroba Christopher Tennis. Arroba Maca y la Vaca. Y también a través del Twitter de nuestro programa. Arroba rumbo y un bajo deportivo. Ahí está nuestra productora echándole un ojito a sus saludos y comentarios. Y sacando las mejores fotos. Porque además tenemos una posición privilegiada. Estamos al lado del sector VIP. Así es. No, no dejaron pasar por eso otra cosa. Juega el cuadro chileno. No, pues, si usted no es VIP. ¿Ah? Usted no es VIP. Yo tampoco. Claro. Jajaja. Juega. Va a jugar el cuadro británico. No, juega Chile al final de cuentas. Balón raso justo hasta la... Juega por atrás. Sí. Juega desde el fondo para intentar construir. Toca la pelota. Ahora Maldonado. Siempre Chile con el balón. ¿A tiempos? Buena. Buena. No salió la pelota. No salió. No salió. Pero yo vi que la sacaron. Para mí no salió. Bueno. La manejó Maldonado. Para mí no salió. No salió. Nuestro amigo Camarón. No, dos contra uno. Dos contra uno. Todos cometemos errores. Pero ha faltado un poco de orden en el equipo chileno. Ha estado a tiempos jugando impecable. A tiempos también le ha faltado un poco de presión. Inglaterra es un equipo que pueden apretar y que pueden marcar la diferencia para poder empatarlo. O sea, es un equipo bastante llevable. El partido está raro. Nos quedan 19 con 33. Recuerde que estamos junto con nuestros amiguitos de Diversa TV. Que le genera la señal televisiva. Y el resto, el poco talento que tenemos lo ponemos nosotros. Macarena y Lavaca. Los comentarios que les habla Cristóbal Deniz en el relato. Siempre Chile con la pelota. Balón por la banda. La quiere tocar Salas. Reclama algo la británica. Hay dos balones ahora en el terreno. O sea, uno en el lateral y el otro lo tienen que sacar. Ahora sí. Muchas gracias. Le dice la refería Munro. Que es la que sale justo ahí. Frente a la camarita amiga. Va manejando el cuadro británico. McDonald. Casi entre la mitad de cancha y las 25 de la línea de ellas. De la línea de defensa de ellas. Munro. Muy larga la pelota. Ahora sí salió. Ahora sí salió el balón. Ahí lateral. Va entrando a la línea sagrada. Insiste el cuadro británico. Uy. Estuvo muy cerca. Muy, muy cerca. Pegó por fuera ese balón. Hay juego. Para Chile. Desde la banda, ¿no? Desde la 25. Perdón. Es Inglaterra el que juega. Inglaterra desde la 25. Bien. No soy daltonica por si acaso. Pero tuve ahí un problema de colores. Pero Chile el segundo uniforme es blanco también, ¿no? O es rojo. O sea, es azul. No, es azul. Y es muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero prefiero el rojo. El rojo es de la buena suerte. Nos da pasión. Nos da garra. Siempre el balón de las británicas. Hacia atrás para intentar salir. La toca Burge. Muy bien la chilena. Salida en falso de Munro para intentar que llegue su compañerita. Hay juego desde el fondo. Juega largo el cuadro chileno. ¿Chileno? Sí. Cuando hay cambio. Se les pasó la pelota por allá, por acá. Ingresa la número 5, si no me fallan los azules, Maldonado. Chile desde el fondo. Y sale por lateral. Sí. Juego que es impecable. Va bien hasta que la pierden uno contra uno. Sí. El uno contra uno hace un dolor de cabeza para el cuadro nacional. Sí, lamentablemente. Y acá en dos contra uno. Y lo logra ganar Inglaterra nuevamente. Sale, pero con un golpe bastante débil. Un rojo. La tiene Inglaterra por el sector central, cruzando la línea. Un pase de Puch. ¿Qué más? Sí. Otra barrida. ¡Uy! Sale. Era buena la intentona para salir. Muy largo el remate. Justo en el medio del terreno. Sí, muy... Y vuelven hacia atrás. Pero se demora mucho en salir Chile, a mi entender. Es que hay que ordenarse. Es importante poder ordenarse, poder tener las salidas claras para poder también jugar más rápido. Eso es súper importante. Pero el árbitro juega rabiamente Inglaterra. Balón abajo. Sí, demasiado rápido. Va manejando el cuadro de Chile. Conta carga chilena. Atacan tres, defienden cuatro. Viene toda Inglaterra a defender. Inglaterra, siempre Chile. Va a entrar al área, gana metros, cobra, falta. ¿Qué cobró el árbitro, Maca? Vamos a ver. Va a hacer salida desde el área penal, para que se pueda entender. Vamos a tener una salida de 16. Corrijo. Ahí está bien. Ahí, línea de 16 metros. Empezó a mirar al árbitro para mirar bien, para no cometer error. Muy marcada la chilena. Sí. Balón hacia atrás. Va a cambiar de costado. Se la deja cambiazo. 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 Corta en defensa el cuadro británico. Tropezó. Tropezó a la nueve. Por favor de Inglaterra. Se cayó Hunt. No entendimos bien si se cayó o la votaron. Hubo ahí un roce. Sí, exacto. Se ve en Inglaterra. Muy bien. Y recupera. Impecable. Impecable. Entra la número tres de las británicas, Wills. Y es como que hubiera entrado, ¿qué? A correrlo sin metros. Se fue al tiro. ¿Se acuerda que le dije que habían unos flicks que los cobraban porque podían ser consideradas pelotas peligrosas? Esta fue una de ellas. Acá fue una de esas. Macarena y la vaca en los comentarios técnicos. Y recupera Chile, ¿eh? Muy bien. Sale muy bien el cuadro nacional. Balón por la banda izquierda. Cambio hacia el sector central del terreno. Falta algo al medio, Maca, hoy día mía. Yo, la verdad, yo fuera las jugadoras, tal vez intentaría abrir un poco más el juego. Se están concentrando mucho al medio. Se pierden pasos muy buenos. Chile juega muy bien. Tiene pasos largos muy, muy potentes. Pero se están perdiendo. Se viene Inglaterra, Maca, se viene Inglaterra. Recupera a la británica. Uy, muy bien en la salida. Y sí, infracción. Muy bien Chile. Sale muy limpio el cuadro nacional, pero juega mucho por la banda. Están abusando de la banda por lo menos hace 10 minutos. La banda, ¿sabe qué? Es lo más recomendado para jugar. Uy. Pero menos por eso. Para que no se le vaya tan rápido la pelota. Se entusiasmaba la gente, pero sale el lateral, el cuadro británico. Para quienes no nos están escuchando, ¿sabe qué es parador de pelos? Realmente es emocionante la garra de la barra chilena. Llega a dar gusto. Mira, escuche el sonido ambiente de lo que hay en el Club Manquehue. Así es. Juega el cuadro británico, Krauson. Balón entrando a la línea de 16. Se acerca. Remate, cruzado, pelota picando. Se fue. Se fue. Sin infracción. Sí. Importante eso, que no haya infracción en el área que está defendiendo Chile. Desde 25 metros juega la británica, va a entrar al área, se acomoda. Y sale sin infracción Chile, nuevamente, muy bien. Sale muy bien el cuadro británico. Y pierden un 2 contra 2 Chile e Inglaterra. Ahí lo pierde Chile. Sí. Recordemos que estamos 5-2 a favor de las británicas. Los córner cortos. No ha cobrado ni una cosa más extraordinaria en las bandas. Y estamos a 5 segundos, que nos faltan 13 minutos y 30 segundos, para que se termine este segundo tiempo de este primer partido de Chile debut en el Mundial Junior del Hockey CF 2016 en el Club Manquehue. Así es, y sigue ganando Inglaterra por 1-0. Va la presión, la pelota de Ryder. Y lo sacó de revés, pero no fue capaz su compañera de pararla. Así es, juega Chile. Toma ventaja Chile. Va manejando la pelota Machado. Es Martínez al final de cuentas. Uy, era buena la intentona Martínez. Va manejando la pelota ahora Croson. Croson. Hay cambio en las británicas y también en las chilenas. Entra rápidamente la número 15, Ananías. Hay que defender. Hay que defender. Hay que defender. Va manejando el cuadro. Hay cambio. Importante, mientras hacen el cambio, lo importante, el rol del arquero, que está ahí con Pats, que son sus implementos, con lo que puede defender el arco. El importante rol del arquero en el hockey es fundamental, al igual que el fútbol, porque él tiene toda la visión de la cancha. Es un jugador fundamental para poder ver dónde estamos fallando, dónde hay posibles salidas. Y eso el equipo siempre tiene que estar escuchándolo. Próximo partido de Chile, Macarena y la Vaca. El día sábado. Va a estar, pero intenso. A las 18 horas, por este mismo canal, por esta misma radio, juegan contra Sudáfrica. Uy, me huele a partidazos. Se viene Inglaterra, con balón dominado en tal área. Cayó la británica. Pero no hay infracción, así que se cobra largo en favor de Chile. Así es. Juega el cuadro nacional, justo ahí, en la línea 16. Muy bien, Christopher. Si mi papá lo está escuchando, diría que usted juega hace más años que mi hermano. Juega la selección chilena. Villagrán volvió de su castigo. Al final, ¿cuántos eran los minutos de castigo, Macarena? Ah, se los doy inmediatamente. Perfecto. Pero ahora mire lo que está pasando. Carga Chile de las Heras. Muy bien de las Heras. Uy, estuvo cerquita. Va la pelea de las Heras, cobró. Y les pide calma el árbitro. Eso no es primera vez que le está pidiendo calma a los equipos. Quedan 11 minutos. Hay ansiedad de poder en pagar este partido. Uy, cruce demasiado largo. La deja saliendo más el cuadro nacional, a pesar de que iba Mitchell. Para buscar la salida en esa zona del terreno de juego. Línea de 16 metros. Salida para el cuadro nacional. Se organizan en la salida. En el área está las Heras, de las Heras. Uy, justo pierde la pelota en el cuadro inglés. Recupera a las británicas. Se viene McDonnell. Se acomoda una jugadora. Retrocede. Balón hacia atrás. Se acomoda para salir en ataque el cuadro chileno. Ay, buena salida. Cobre el árbitro. Y cobró pie. Cobró pie de una de las jugadoras chilenas. Rápidamente Inglaterra a la carga. Le tengo la respuesta, Cristófé. Me tiene la respuesta Macarena. Uy, buena la salida. Pero ¿sabes qué? Cuente esto primero nomás. Cuénteme nomás. Tarjeta verde de dos minutos. Tarjeta amarilla cinco minutos. Tarjeta roja expulsión. Y no puede volver más al terreno. No es elegible. No. Ahí no hay perdón. Y nos quedan diez minutos. Diez minutos. Quedan justitos. 9.55. Para que termine este compromiso. Esto es como el año nuevo. Cuando uno ya empieza con el... Son diez para las doce. Con el countdown, como dicen por ahí. Juega la pelota el cuadro inglés. Me pareció que hubo pie de la número cinco, Callard. Maneja Mitchell. Mitchell con Callard. Balones atrás. La tiene Wills. Dígame. Me están dando el dato también de las tarjetas. Se lo agradezco a Nicolás Bravo, que es jugador de Universidad Católica del equipo de varones, que me pasó el dato. ¿Qué estuvo pasando allá? Christopher se cayó un palo de una inglesa. Continúa y empieza a adelantar Chile. Y adelanta Chile. Mitchell con la pelota. La tiene Page. A la marca Vaz Maldonado. Siempre Page. Buena la intención. Mejor el cruce de la Nacional. Se acomoda. Hay cobro del árbitro. Lateral. Buena la levantada, la va recuperando la chilena de la acera. No, la quince, perdón. Ananías. Ananías. Y la hace volver donde fue la infracción. Cobro saca marchado ahora. O infracción. Cobro infracción sobre Inglaterra, saca marchado. Ananías y suelta el palo. Continúa Chile ahora el juego con Machado. Sí, soltada el palo, perdón, Callard para intentar salir. Retrocede mucho la pelota. Tocaba cambiazo. Cambiazo que junto a Krimmerman, las que deben estar más atentas en la última línea. Exacto, y que las que tienen que sacar los laterales al final. Y tienen que salvar de esto, miren. Mira cómo llegan. Claro. Un pie. Machado. Pie clarísimo. Sí, juega Machado rápidamente. No hay tiempo para pausas. Manejaba la pelota Ananías. El Chile hace un gol que ya cae de la tribuna. Falta. Y continúa jugando Inglaterra, pero lo más seguro es que los hagan volver donde se cometió la infracción. Sí. Sí, lo están haciendo. Lane. Y juegan desde atrás. Maneja la pelota Mitchell. Homenaje al happening con Ja. O a una barra azulita. Maneja desde el fondo Mitchell. Uy, era buena la intentona la salida. Maneja el cuadro británico desde el costado de la derecha del ataque. Lateral para las británicas. Nos quedan siete y medio. Chile en busca del gol. Hay un cobro. Va a jugar desde la línea de 25 metros el cuadro británico. Ay, Macarena, firmas el empate. Yo le tengo fe a Chile. Pero para ganar hay que empatar primero. Me equivoqué, pues. Juega. El cuadro británico. A la marca dos chilenas. Realmente da gusto la barra chilena. Cómo han llegado hasta el Club Manquehue. Sí, ha llegado. El apoyo está. Ahora depende de las diablas. Claro, favorece la hora también. También. Sí. Muchos han salido del trabajo, de la universidad. Maneja la pelota Sanders. Siempre la inglesa. Toca el balón ahora con Keillard. Insiste el cuadro inglés con Keillard. Retrocede mucho el balón. Le voy a pedir ayuda a la marca. ¿Cuántas jugadoras británicas hay en el terreno? A ver. Toca el balón ahora. Yo veo la cantidad normal. Y las acabo de contar rápidamente. Ya. O sea, estamos en... No, está el equipo completo de Inglaterra en Cancha. También el equipo chileno. También. Porque volvió Villagrande su tarjeta. Y aquí lo podemos ver bastante. Está ahora bastante más calmo. Pero se estuvo moviendo un rato para acá y para allá. Es el técnico de Chile, Alejandro Gómez. Quien dirige a las diablas sub-21. Está dando instrucciones. Levanta las manos a ratos y les da instrucciones a las diablas. Atacaba Inglaterra. Pero la sacan de emergencia del área. Y vuelve. Va a volver Inglaterra al... Buen cruce de las nacionales. Lo celebra todo el manquehue. Mayoría femenina. Atacan tres. Defienden cuatro. Llegó recién la cuarta. Bueno, el balón rasante. Iba la pelea a Salas. No le resultó. Willis. Ahí, Willis, atrás. Para intentar defender. Y está presionado. Fueron tres contra uno Chile y no fueron capaces de lograr recuperar la pelota tan cerca del área. Uy, uno contra uno. Se viene de Krauson. Que pelota más peligrosa. Krauson. A la marca de una nacional. Krauson. Bien. Muy bien. Cambiazo defendiendo en el fondo. Y puso todo el corazón la jugadora chilena. Porque en realidad si no hubiese sido por cambiazo, terminábamos en 2-0. Estamos cantando otra cosa. Hay juego para las nacionales. Levanta el balón del cuadro británico. La fe se mantiene intacta en la galería de Chile. Cuando nos queda un poquitito menos de cinco minutos más específicamente. 4 y 50. En un partido que ha tenido poquísimas interrupciones. Invocan a Gary Medel. Es lo más entretenido. Que tal vez no lo pueden escuchar desde la pantalla de su computador. Y está operado más encima. Lo operó el doctor Cugat. A ver cómo le va. Va manejando la brota del cuadro británico. La tiene Mitchell. Presiona a Chile. Sí, Mitchell cobra falta. Se cobró redondo. ¿Qué cobró? Redondo. Importante señalar que el redondo no se puede tocar la pelota con la parte redonda del palo. No así como por ejemplo en el cuadro británico. Con la curvita, ¿no? Claro, con la parte gordita del palo. Ah, perfecto. Solamente con la parte plana. A la marca una de las chilenas. Muy bien en la salida. Va la número 13. Me refiero a Zapi. A Zapi, como me parece que era el apellido. Va tocada. Continúa Chile. Sigue Chile. Entre el área. Va Livia. Va Livia con la pelota. Entra en la zona sagrada. Va Livia. Pelota en el aire. No cobra nada. Era córner. Eso era córner corto. Está muy mal cobrado. Y le dio ventaja más encima a Inglaterra. Es un córner corto perdido para Chile. Iba con mucha velocidad. Ryer para intentar salir. Es Chile quien va a jugar desde los 16 metros. Quedan 4 minutos, Maca. Y le voy a dar un dato increíble. ¿Tiene frío o no? Algo. Yo no, pero hay 20 grados. Ah, ya. No se siente. Va a ser un día muy... ¿Y el camarógrafo tiene frío o no? Está muerto de frío, pobre chico. La cara de nuestro amigo camarógrafo cuando le dijimos 20 grados fue como... No. Casi se congeló. Aquí no hay 20 grados. Juega Chile. La tiene Valdivia. Valdivia avanzando al área. Valdivia deja el balón acomodado. Se viene el balón. ¡Uy! Era buena la intentona de Jacob. Y nuevamente. No había nadie para combinar. Exacto. Va a haber un cambio seguramente en Chile. Se viene Ananías de nuevo. Juega Chile. Jacob. Bien. Sobre su eje gira Jacob. Balón abajo. Era buena pelota. Era muy buena pelota. La hubiese receptado alguien adentro del área. Estaba en ese sector de las heras también. De las heras. Estaba justo entrando al área grande. O por último que le hubiese llegado ese pelotazo un pie a una británica. Y teníamos un muy buen córner corto. Como por ejemplo que no nos cobraron antes. Claro. Maneja Mitchell. Busca el cuadro chileno en defensa. ¡Uy! Caía la número 4 de las inglesas. Kalman. Se cayó sola de todas maneras la inglesa. Vamos a ver qué están cobrando. Es cuando se adelanta. Que es en el fondo como la posición de adelantamiento. A ver, vamos a ver qué está pasando. Porque hay bastantes reclamos. Reloj detenido. Dos y cuarto en esta segunda parte. Eso es lo que nos queda de juego. Hay cambios para Chile. Sí. Sale la número... 17 de las heras. De las heras. Y entró... La número 15. Ana Níaz. Vuelven los últimos dos minutos con 15 para poder empatar este partido que hoy día ahora lo está perdiendo Chile. Contra Inglaterra en este primer partido. La primera jornada del grupo donde está Chile. Y que además, recordemos, continúa el día sábado a las 18 horas en este mismo lugar en el Club Banquegua, en la comuna de Itacura, en Santiago de Chile. Así es. Y será transmisión de Diversa TV y rumbo deportivo en simultáneo. Y porque nos gusta destacar lo bueno, Diversa TV hoy se ha sacado el sombrero con la transmisión. Así que tienen que apoyarlos, verlos todos los días. Así es. Todos los días. Y todos los partidos, que es lo mejor de todo. Además. Balón abajo. Se va nomás esa pelota. Debería ser... Se saca de nuevo del córner. A ver, vamos a mirar bien. ¿Qué es lo que... O le va a dar 25 nomás. Sí, 25. Sí. Desde los 25 saca Inglaterra para entrar al área chilena. Va manejando la pelota al cuadro inglés. Va tocando el largo. Gana la línea de fondo. Limpia la salida. Fue un pie, ¿eh? Fue un pie la infracción. Muy bien. Uno y cuarto, Maca. Uno y cuarto. Uno que ganó. Pónganse a rezar y acuesten a los niños. Nos queda un minuto y cuarto de juego. Y Chile busca el empate. Retrocede el cuadro nacional. Hay una jugadora con peto, Maca. Ah, bueno, sí. Vamos a contarles. Sacaron a la arquera. ¿Ya? Y ahí se reemplaza la jugadora. Arquera jugador en el foco. Claro, se pone una jugadora más. Lo encuentro bastante... Habría que averiguar. No, habría que averiguar cuál fue la razón. Por la que se sacó en el cuadro británico. Al arco chileno. Kahnan. Balón que defiende la última línea de cuadro nacional. Kauros que salió, me parece, ¿no? Sí, de 25. Es bastante arriesgado lo que está haciendo ahora. Chile, porque tienen a la arquera afuera. En el fondo ya están dando casi por perdido. Nos quedan 26 segundos de partido. Jugaba la británica. Puede ser también para reforzar el área. Hay que también entender eso. Los técnicos dando indicaciones como si la vida se le fuera en ellos. Falta. Continúa Chile. Falta. Más atrás. Dice que no. Y no deja que adelante. Como alienta Alejandro Gómez, el técnico de Chile. Manda la pelota afuera. Y... Terminó. Terminó. Fin del partido. Terminado el compromiso. Terminado el compromiso. Chile, the girls were in school by Els Butch, number 15. Elique y el partido iría a Isla, pero no la cero que Chile. No tenemos que perder la esperanza porque Chile le guía todavía dos partidos con Isla y Sudáfrica. Vamos, Diablitas, que se puede. These results means that I'll try again on the top row of P.C. with three points. Thank you, Hoki Fas, for coming along. Without you, Hoki won't be the same. Gracias a todo el público que nos acompaña hoy día. Sin ustedes, el Hoki no sería lo mismo. The next game will be tomorrow at 10 a.m. between Germany and France. We're waiting for you to come and see your family teams. Perfecto, vamos con... Estamos... Conternados por la derrota, con un gol que a juicio Macarena era bastante evitable. Perdió Chile 1-0 con gol de Bourget para las británicas a los 17 y cuarto minutos de esta... A los 17 con 13, más específicamente, del primer tiempo. El comentario es de Mac y la vaca. Hay caras de pesar en el equipo chileno. Estamos viendo a Leandro Álvarez, él es el preparador físico. Y la gesticulación de su cara lo dijo todo saliendo de la cancha. Las jugadoras también se están haciendo en el fondo casi una especie de cariño en la espalda. Haciendo el gesto de lamentación por haber perdido este partido. Un partido que de verdad era muy, muy ganable. Porque Chile no tenía nada que envidiarle en términos técnicos y tampoco de velocidad a las jugadoras de Inglaterra. Lo que sí tal vez nos pudo haber jugado en contra es la intensidad del partido. Los 35 minutos cansan a cualquiera. Y tal vez haber jugado en un sistema de cuatro cuartos, como se juega generalmente, pudo haber beneficiado al equipo chileno. Lo tenemos claro y sabemos que el equipo chileno, las Diablas del Mundial Junior, son capaces de dar vuelta a los resultados. Ahora se están dirigiendo a la galería. A esta galería que de verdad da gusto. Cómo ha llegado hasta Club Manquehue para alentar a las Diablas del Sub-21. Muchos papás, hermanos, pololos, amigos. Da gusto. Miren, escuchen el CHI. Ahí un poco mal coordinado el CHI, pero valía la pena. Las Diablas están en este minuto en la galería, en la única galería, una galería común que tenemos acá en el Club Manquehue, agradeciéndole. Ahí son los papás los que se acercan a sacarle fotos y también a gritar el viva Chile, porque ellas saben, y tienen más claro que nadie, que dependen de este público, de sus familiares, este gran apoyo. Un CHI que se escuchó hasta en la Antártica. A mí se me bararon los pelos. Siempre ver a cualquier selección chilena es motivo de orgullo. Así es. Recordamos que durante el compromiso hubo cinco córner cortos para el cuadro inglés, dos para el cuadro chileno, que pudieron ser tres. Pudieron ser tres y no lo cobraron. Y no cobró el tercero que fue justo acá, en nuestra línea. Oiga, acabo de ver a uno de los integrantes del equipo de Chile levantando los brazos a modo invignado. Están, la verdad que parece que no lo creen para nada. Hicieron así. Están molestos. Yo creo que más que molestos, están desilusionadas, porque saben que las niñas, cada una de esas jugadoras, son capaces de ganar. Y hay una mini barra inglesa justo en el sector central de la galera. ¿Habrá venido el príncipe William? No creo. Para desgracia hay varias. A mí me gusta más el príncipe Harry. No, uno no puede con el genio Macan, lamentablemente. Bueno, yo creo que ya estamos, al menos por nuestra parte, cerrando la transmisión. Solamente a destacar un punto, está Alfredo Castro, gerente técnico de la selección chilena, Alejandro Gómez, Leandro Álvarez y Esteban Crenes, que son la parte más fuerte de esta selección, de estas diablas. De ellos dependen que las diablas puedan entrenar, que puedan mejorar todos los días que entrenan. Ellos son la médula de estas niñas talentosas, que tenemos la certeza que el día sábado van a dar vuelta los resultados. Y sí, estamos cerrando la transmisión y nos encontramos el día sábado. ¿Y usted bien? Sí, pues yo vengo sábado. Entonces, ahí no vamos a hacer apuestas porque tal vez le damos más la suerte al equipo. Claro, no es la idea de hacer mupa. En nombre de Rosario Soto, de Macarena y la Vaca, y que les habla, Cresto Ferdénis y nuestros amigos, impecable la parte técnica de Diversa TV, que ha puesto todos sus recursos a disposición del campeonato, le damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde de día jueves. Los invitamos a que mañana sigan viendo las transmisiones del Campeonato Mundial de Hockey, porque van a estar buenísimas. Entonces, muy buenos partidos mañana y Chile vuelve a jugar el día sábado. Y pueden venir y pueden comprar las entradas acá mismo, 4.000 pesos por dale ticket.cl y pueden venir a darse un gusto de ver el hockey mundial que está después de 10 años en Chile. Así es. Magdalena, ¿alguna última ronda de salud que tenga por ahí? No, no me han llegado más saludos, pero le quiero reiterar los saludos a Nicolás Bravo de Católica, que me estuvo ayudando con varios datos. Perfecto. Le pido la disculpa, es mi primera generando hockey, y hay que decirlo, pero esperemos que le haya gustado mucho nuestro trabajo. Un abrazo muy grande, que pase una muy buena noche, y nos despedimos hasta mañana. Hasta pasado. Buenas noches. Buenas noches, y gracias por elegir el hockey. Buenas noches. ¡Gracias!